La Policía Nacional y la Personería Municipal de Arauca fueron recibidos a piedras cuando realizaban un desalojo en el municipio de Arauca por parte de las personas que habían invadido. Los hechos se registraron cerca al barrio Jerusalén del municipio capital. La Policía Nacional atendiendo una solicitud de la Administración Municipal hace un desalojo de unas personas que han tomado posesión de un lote en el sector del asentamiento humano Jerusalén que estaba destinado a otro tipo de actividades. Tengo entendido que es una zona para hacer deporte, personas habían ocupado este peredio y la Administración Municipal le hizo una solicitud a la Policía Nacional. Así como la Policía hace presencia al lugar con personal de infancia y adolescencia, Policía Ambiental y restablece la propiedad a la Administración Municipal. El comandante de operativos de la Policía Nacional en Arauca, Coronel Nelson Arevalo, manifestó que el operativo se realizó con funcionarios de la Administración Municipal. Aquí nos encontramos conjuntamente con personal de la Administración Municipal, Espacio Público, que son las personas encargadas de alguna manera retirar escombros que ya estaban siendo construidos los ranchos aquí en este asentamiento humano. Las autoridades del Departamento de Arauca hicieron un llamado a las personas para que se mantengan en el aislamiento por causas del COVID-19. Un llamado especial a toda la comunidad para que mantenga el distanciamiento social, el aislamiento preventivo en sus residencias. No es posible que en medio de una pandemia muchas personas se congreguen alrededor de estos lugares para primero invadir predios incurriendo en un delito y de igual manera incumpliendo las medidas sanitarias que dispuso el Gobierno Nacional a través del decreto 749. Al final de la tarde se logró desalojar a estas personas que habían invadido un terreno de la Administración Municipal. Gracias. Gracias.